En un mundo donde la memoria cada vez es más escueta y que se pierde, es necesario hacer un énfasis en el recuerdo de dos elementos bastante importantes, lo que viene siendo la revolución cubana, Cuba y obviamente el elemento principal que es Fidel Castro. América Latina en este momento tiene un cierto dolo, como lo tuvimos en su momento con la muerte de García Márquez y también con Eduardo Galeano, dos representantes máximos en el ámbito de la literatura y el ensayo. Y ahora se nos muere un gran político que se vuelve un referente importante para reconocer que América Latina es ideología y es acción. Ya que Fidel Castro, independientemente, bueno o malo, como lo queramos ver, tuvo una repercusión bastante importante. Tanto Cuba como Fidel Castro se vuelven referentes de América Latina y eran elementos que daban vida y un sello de distinción a cuestionarnos sobre la vida latinoamericana. Lo importante, tanto de Cuba como de Fidel Castro, es de que nos demuestran fundamentalmente que si queremos una América Latina, esto es posible porque se pueden gestar nuevas dinámicas y nuevas formas de un pueblo que sabe resistir y que puede generar sus propias políticas independientemente de un mundo globalizado. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro de América Latina? La América Latina sigue siendo tan incierto como sus orígenes, pero lo cierto está en que debemos actuar y olvidar los elementos de la colonia, de la conquista, para reactuar y buscar nuevas condiciones y nuevas acciones que transformen nuestras mentalidades y nuestras acciones no solamente políticas, sino sociales y económicas que pueda hacer de esta América una América libre. ¡Gracias!